Las obras del Acueducto Independencia siguen adelante al confirmar el tercer tribunal colegiado del V Circuito con sede en Hermosillo que no hay desacato alguno por parte del gobernador Guillermo Padrés ni del Fondo de Operaciones del Sonora Sí, informó Carlos Espinosa Guerrero, director jurídico del Gobierno del Estado. En la queja 87 de 2011 resuelve el 23 de febrero pasado, confirmando que no hay desacato por lo que toca al gobernador del Estado, Guillermo Padrés, pero tampoco hay desacato en cuanto a la figura del FOSI y de Enrique Martínez, es decir, no hay legalidad en cuanto al desacato. En el mes de diciembre de 2011 fue la misma juez Octava Distrito quien reconoció en uno de sus fallos que el gobernador Padrés no incurrió en ningún desacato, pero argumentó que sí lo había por parte del director de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operaciones del Sonora Sí, resolución que este 23 de febrero fue rechazada por el tercer tribunal colegiado del V Circuito. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.